Nadie se hubiese imaginado jamás el presidente Maduro iba a hacer algo así. Quiero que lo veas. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Te pedimos perdón por el pecado de nuestra nación. Como autoridad de esta patria, te pido perdón en nombre de mi gobierno y de mi pueblo por los pecados. De la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la pereza y todos los pecados que se hayan podido cometer como nación. Perdónanos, sana nuestra tierra. Tu palabra dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dos crónicas 714 Yo, desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, hoy 15 de julio de este año 2024, Como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, voluntariamente entrego mi nación a Cristo para que sea el dueño absoluto de esta patria bendita. Amén, que así sea. Oración hermosa que comparto con todo nuestro amado pueblo. Muchas gracias. Guau, esto es algo maravilloso. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta romper lo más duro y más fuerte y resistente. La Biblia dice que Dios puede transformar el corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Esto es algo impactante lo que estamos viendo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el cual reconoce que la solución para su nación está en entregársela a Dios y eso fue lo que él hizo. Algunos dirán que todos son estrategias políticas, pero estoy viendo el video y sé que hay algo de sinceridad en las palabras que el presidente está diciendo. Él habla y cita un texto bíblico el cual dice Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y llorare y se arrepintiere de su malo camino, entonces yo oiré su voz, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Viene restauración para la nación de Venezuela, viene restitución para la nación de Venezuela y se acerca un gran avivamiento. Si usted lo cree, sea de Venezuela o no sea de Venezuela, quiero que me deje un fuerte amén y un gloria a Dios aquí abajo, por favor. Y multiplica este video con otros. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga más.